Música Vamos a verlo con Dembo viejo, viejito de ahora Música Música Muévelo Este volumen 2 ¿Qué pasó? Somos así On the crowd Salgo con fuerza Como el tigre de la maleza Reza Que no lo coja yo de sorpresa Pa' los cazadores que se toquen Y expresa Empieza Siente la brisa Que te cita lo con la risa Prisa es lo que te hago bajo la brisa Aquí nos damos en misa Dale desprisa, me avisa No es culpa mía Si la gata tuya quiere bailar No es culpa mía Ella es loco Hace tiempo que estaba por decirte Lo que me tiene loco DJ J2 Cuando me devoras poco a poco De campo Cuando de tu pelo yo me agarro Hace tiempo que estaba por decirte Lo que me tiene loco De una mena y a todas las chicas Me devoras poco a poco El control de la calle DJ Te invito a un palo Solo para el suelo Nadie mejor que tú Los dos siguen Y acá arriba muchos de ustedes no se ven El nuevo de la historia El rey Los masqueros Hace tiempo que estaba por decirte Lo que me tienes loco Cuando me devoras poco a poco Cuando de tu pelo yo me agarro Hace tiempo que estaba por decirte Lo que me... Esto es lo único viejecito de antes Viejo, viejo, viejo de antes DJ J2 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 J3 J2 J2 La sensación del bloque Una monora latina tan fina cuando ya acabará Será su cuerpo No sé Será su pelo No sé Ella es la sensación del bloque Una monora latina tan fina cuando ya acabará Será su cuerpo No sé Será su pelo No sé No será No será mamá Mamá Yo me voy a tomar el atrevimiento De llamarle a usted De decirle a usted Un día sé de ti pero al otro no Oye Eso se va a dar mamá Eso se va a dar mamá En el mar Navegando a cegas Eres una fantasma Cuando veas que te vea Pensando Estaba recordando Cuando me conocías Es que los muñecos salen después de la doce No, 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 sí, 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 sí Escúchame, estoy aquí Estoy pa' ti Pa' ti Y hace decirle a lo otro no No, 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 sí, 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 sí Si la gata tuya quiere bailar No es culpa mía Ella se me pega, me controla Así que muévelo, muévelo, muévelo ¿Qué pasó? Somos así, on the crowd Salgo con fuerza, como el tigre de la amaneza Reza, que no lo coja yo de sorpresa Para los cazadores que se convienten en presa Mezclando, Silla, J2 Ayer te vi bonita, bonita Caminando por la playa Sola, desorientada más Corriste en todas solitas Solita Tú mereces ser amada Querida y no falta tanto más Si no quieres y puedes Yo te voy a llevar Si te gusta y tú no te asustas Sé que te va a encantar Si tú quieres, yo lo entrego Si tú quieres, voy por ti Tú sabes que por qué no lo hago Porque yo te voy a morir Déjame decirte cosas al oído, mamá Y yo sé que te pueden ayudar Aún no, mamá Mezclando, Silla, J2 Mezclando, Silla, J2 Ayer te vi bonita, bonita Caminando por la playa Silla, desorientada más Corriste en todas solitas Sonora, fuerza sea amada Ella no es normal Ella me lleva a la altura Chula, ven chula Fuera del planeta ella es Si te buscamos en el mundo Pero no hay otra igual Y yo daría lo que tengo Para poder quedar Su culpa es cultural Me pone a alucinar Sentía que de mente Si la puede tomar Es extraordinaria La cuenta con una solitaria Ella no te asustas Te ponía a pagar Con un rato Sin ver No, 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 no Atención, mami Si tú te sientes la más seria ¿Por qué tiene este amarillo? Dime Mezclando, Silla, J2 Mezclando, Silla, J2 Silla, J2 Silla, J2 Silla, J2 Silla, J2 W, W, T5 Silla, J1 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Mezclando DJ J2 Mezclando DJ J2 Atención monlo fue que tu me superaste Tú tienes años sin verme, eso es Esta noche, revelate, acicalate Ellos no tienen los lobos míos, prepárate Hoy me voy con la maná de cacería Aunque la noche está fría y ella es policía Cuídate de los cachorros y su puntería Porque esta noche va a ser mía Y si te pido y te pongo la cocoría El control de la calle Llegó tu lobo Que la patrícula está suelta Que el DJ del bloque es mío Que el DJ Gaby Dale mi lobo a quítate tranquila Que con tu cuerpo te rompe la fila Que tú sé que te canta Tranquila Y que el lobo salve de tu vacila Dale mi lobo a quítate tranquila Que todo el mundo no lo para ni si Mezclando DJ J2 DJ J2 Oh 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 lo que me ocurre de esta mujer es que son como entiendo eso hay mujeres universitarias Cuando Boromba, que ni nada de nacimiento tiene Loren por alguien que le pueda valorar a su Pasito, tú sabes Oh, oh, oh Policua, morena, dominicano, colombiano Policua, morena, dominicano, colombiano Policua, morena, dominicano, colombiano Policua, morena, dominicano, colombiano Me fallaste, abusaste, vacilaste Ella me revivió Me dejaste, te burlaste A ver, está Me quedó la soltera Limpió mis heridas a tiempo Sanó todo mi sufrimiento Por más que me llore no pienso Rompe con esa nena que me dice Así te quiero Llora, llora, llora Viste más como son las cosas Hay dos cosas más arrepentidos Dime tú qué serías Un hombre enamorado de la mujer menos indicada Llora, llora La que juega se queda sola Llora, llora, llora Mami, ese cuento no pase de moda Te quise maquiar mi cielo Te quise maquiar la estrella Lo nuestro no echaste por suyo Por un piso más Te levantó la estrella Tú sabes que somos de calle Hay fría y corazón Siente fuego, la regla Te vuelvo la humo yo Porque somos de calle Hay fría y corazón Siente fuego, la regla Te vuelvo la humo yo O nos vamos al ilegal Este negocio para no lo coja personal Y yo sé Hoy día estás aquí mi pana Y no sé Si por bravo no estás mañana ¿Qué es lo que quieres? Yo sé que tú quieres Dinero, dinero Lo que todo el mundo quiere Eso glotón Verás tu final Con la ambición La ambición Es el primer paso A la traición Señor Por eso es que lo revientan Pues no puedes mover la mano Que te alimenta Y aquí no puedes romper La palabra de hombre Pues con tu vida Puede ser que a ti te la coge Yo trañé tu record Pa' como un anormal Las leyes de la calle No son las del tribunal Aquí los jueces Sé que tú un viejo Volumen 3 En nuevo En la reloj En tu fuego Sabes que somos de calle Hay fría y corazón Siente fuego, la regla Te vuelvo la humo yo Porque somos de calle Hay fría y corazón DJ J2 Mezclando DJ J Otro actor Hay quien hace pali Del otro pa' seguidor El segundo es tu gran admirador Pasa el tiempo Y te exigen posiciones Me enseñas algo Y te quieren dar instrucciones Brinca, cuica A ese ruchador Sé que olvidó Cuando me pedías un favor No te estoy sacando en cara A los que por ti dicen Te estoy acordando Pa' que usted no sirve Pase lo que pase Nadie le doy la espalda Ni tres y un hermano Socio por una falda Se envuelven Pide ese Y te fallan Se creen Que se lo merecen Que se engañó La calle Te lo comía vivo El fiscal te metió presión Con el tenis Terminaste Sentado En la silla Y los testigos Vaya Que lindo nombre Le puse El pano amigo Me dijo Comen esta J2 Que me encanta Arranca la móvil ¿Dónde estoy? Y va a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi tato animao Ustedes conmelo andao Yo no dije que son mío Si no importa poco Lo que se diga Lo que se diga De niña Ustedes conmelo andrón Y yo Y tú también Así mismo como yo Pues bandolero Como el mister Policicero Que se erogó Todo el día Controversia Nuevo Como si nada ¿No fue tu mejor consejo De ustedes oyeron? Van con piración La llave bota Y yo no estoy ejemplo Mi respeto a este Único delito Fue tener talento Si tú quieres que yo escriba Guasimilla mentira Sé que el D.E.A. Me tiene en la mira Tú estás claro, claro Mis impuestos pagos Critican si trabajo Critican si soy bago Y hago en primera Y me tratan de segunda A la nena le encanta Comen el rostrumba Yo soy tu cuco Tengo el trauco Conocido mundialmente Como el maluco Aunque digan que soy Un bandolero ¿Dónde voy? Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Iba a seguir con mi rostrumba Y con mis ojos colorados Con mi tatuación ¿Dónde voy? Ustedes conmelo han dado Y a lo que chereo Me cogí un canso Y a buscarme el dedo Ya no era el rey del perreo Ahora era tecado Y otro posible reo Que me metieran preso Todos dijeron Más los veo Yo no les creo A su sistema De reformación ingrato A mí me arrestaron Dos puercos Por pasar el rato Y yo aquí pichando Aguantando Callando Si nadie es perfecto ¿De qué me están juzgando? Ya sé con mi vida Lo que cualquiera puede Vivir como quiere Tener sus placeres Mi gente Yo no soy distinto a ustedes Y hoy en día Soy cantante Porque ustedes quieren Me dieron las primeras planas Coger raperos Con marihuana Pistol y cosas raras Solo quedaré en su mente clara Cuando crezcan donde yo crecí Se críen donde me criaba Diablo me duele tanta baba El no juzgarme se les agradece El beneficio de la duda Cualquiera merece Tío El no juzgarme se les agradece El beneficio de la duda Cualquiera merece Aunque digan que soy Un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy en día Donde estoy Esto fue todo Igual se Con el apoyo Tomado Con la mayoría de cariños Colorado Con mi tatuativo Estamos tirando cosas picantes En YouTube Me lo andamos Oye A la gente le encanta Sacar pellejos Pero no compro No me escuches por Están en la casa Mío Pero si Haga la ti hueso Soy chicharolero Haciendo dinero Con el sufrimiento ajeno Yo no soy un santo Pero estoy en clave Eso es pana mío Hablamos ahorita Hablamos ahorita Hablamos ahorita